En los últimos años muchas familias se han visto afectadas por casos de asesinatos, homicidios y suicidios, donde los involucrados son integrantes de la misma familia. Sin embargo, estos casos no solo afectan a dicha familia, también la localidad donde habitan y la misma sociedad en general, señaló Pastor Evangélico. Toda esta cosa que va a asesinato, homicidio, a todas esas cosas siempre afecta a toda una nación, ¿verdad? Prácticamente eso se da también por algunos valores que se van inculcando desde los tiempos de niñez de esa persona. No se concientiza a las personas de que todo lo que es violencia genera odio, genera caos, genera asesinato, homicidio. Y eso es una manera que también incide bastante, no solo en las familias, sino que en una nación. Por eso es que siempre nosotros estamos orando, siempre nosotros en los cúlpidos estamos pidiéndole a Dios que reine la paz en Nicaragua, en las familias sobre todo, ¿verdad? Trabajando fuertemente el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, las comisarías de la mujer, con el propósito de consentizar y también decirle a las mujeres que sí, sí, estaba siendo agredida física, emocional o psicológicamente porque denuncia a esa persona, porque lo importante de esto es denunciar, por eso están las leyes que el gobierno ha puesto para parar y hacer un alto ante estos crímenes que se dan desde el hogar nicaragüense prácticamente. Pero gracias a Dios tenemos un gobierno que siempre está de la mano trabajando con la población y una iglesia evangélica que siempre está orando. Donde hay violencia no solo afecta solo dentro de la familia, también afecta todo lo que tiene que ver con la comunidad, con el barrio donde se generan las violencias, los homicidios, incluso los asesinatos y los robos prácticamente. Agregó que desde las iglesias trabajan en conjunto con algunas instituciones sensibilizando a jóvenes en riesgo. Hay reuniones que hacemos con misiones de paz día a día, que nos reunimos con jóvenes en riesgo y estamos sensibilizando, concientizando, mucha gente que estaban tal vez sin hacer nada, hoy lo estamos metiendo en actividades culturales, en actividades sociales, en actividades recreativas. Hay muchas que el INATEC ha promovido, muchas actividades en talleres, para que esa persona ya no ande perdiendo el tiempo en vagancia o en robando, sino que se dedique a hacer alguna actividad, que esa actividad en el futuro va a ser bien para esa persona, porque a través de eso es que se van a generar los recursos. Entonces prácticamente siempre nosotros llegamos a las comunas, hablamos con los jóvenes en riesgo, hablamos con las familias, esto es acompañamiento con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de la Juventud, las comisiones de paz, incorporamos a aquella persona que está, digamos, en riesgo a una actividad, como les dije, artista, cultural, incluso la misma iglesia, actividades recreativas, reactividades de retiros espirituales, con el propósito de, tal vez no en cero, pero sí ir meronguando la violencia, porque todo comienza en el núcleo familiar y esto se expande al núcleo comunal. Noticias 12, Darlen Tellez.